Bienvenidos ingenios, aquí a Generator Gaming, soy La Taiga y os vamos a hacer una mini partida, tutorial, no es el oficial, te entregué la caída de Avalon, este juego de Awaken Dreams, de España por Maldito Games. Pues bueno, como os he dicho, este juego trae un tutorial bastante bueno, bastante sencillo, donde te va explicando paso a paso lo que tienes que hacer y cómo tienes que jugar, pero os lo voy a enseñar con otro personaje y con otras acciones diferentes, y bueno, os voy a presentar al personaje que vamos a usar para esta partida, aquí se ve bien, va a ser pues Sareb, que esto como veis es un tablero de dos capas, aquí tiene lo bueno que se puede girar la vuelta y tenemos la preparación del personaje. A, pues es un simple granjero con un pasado no tan simple, hace años, cuando era joven, cuando era un joven mercenario, ayudó a saquear y ardasar muchos pueblos y santuarios, ahora le persiguen una maldición misteriosa. Vale, aquí nos indica los atributos iniciales con los que va a empezar, y con los recursos iniciales con los que va a empezar también. O sea, va a empezar con dos de comida, lo ponemos aquí, uno de riqueza, lo ponemos aquí, y uno de magia, lo ponemos aquí. Y va a empezar con un cubo en agresividad, un cubo en audacia, un cubo en lógica, un cubo en empatía y un cubo en cautela. Y en espiritualidad, pues no tenemos nada. O sea, este va a ser muy combativo, pero la diplomacia, pues no tan bueno. Lo dejamos aquí. Entonces este tiene dos habilidades, una pasiva y la otra pues es activa. La activa es, si gastamos dos de energía, obtendremos uno de comida, solo fuera de asentamientos. Y está maldito. Activar los meniles le cuesta uno más de magia. Otra cosa que nos hemos dejado, la vida. Este personaje, no sé si lo habéis visto aquí, tiene un iconito. El iconito se combina con este. O sea, sabemos que Arep es el jugador gris. La vida, la vida se pone aquí. Aquí hay dos flechitas que indican que este es su tope de vida. La energía la tenemos aquí. El inicial es seis. Y el terror es cero. Todos los personajes comienzan con cartas de diplomacia. Aquí hay ic y combate. Veis, aquí las tengo marcadas. Bueno, como él juega con el gris, pues tenemos las cartas de la uno a la quince. Y esto forma su mazo de combate. Este es el mazo de combate. Va mezcladito. Y el mazo de diplomacia. A todo mezcladito de la carta uno a la quince. Luego tenemos, aparte, las cartas de la dieciséis a la veinticinco, que van fuera. Y tenemos las cartas especiales del personaje. Ahora no las tendré aquí. Muy bien, por haberme lo preparado así de bien. Las tenía preparadas de ayer, de una partida que hice. Y ahora no las tengo. Bueno, ya saldrán, os lo enseñaré dentro de poco. Mira aquí. Están pasando de diplomacia. Bueno, voy a enseñarles de diplomacia más que nada. Aquí tenemos la reserva avanzada de diplomacia por el personaje de Arep que tenemos aquí. Las diez cartas que han sobrado. No, estas son de combate. Ya tenía mal. Lo decía yo. Es que hay muchas cartas aquí en medio. ¿Ves? Aquí. De la carta dieciséis a la veinticinco se mezclan aquí. Y las propias del personaje. Ya veis, está aquí con el nombre. Se dejan todas formando una reserva avanzada. Eso tanto con las de diplomacia como con las de combate. ¿Ves? Aquí están en gris. Tenemos tanto las suyas, bueno, las genéricas como las de personaje. Todo esto, bien mezcladito, es lo que se forma la reserva avanzada que se deja a disposición de futuras partidas para mejorar al personaje. Bueno, sigamos con la preparación de una partida. Bueno, esto es el tutorial, pero normalmente las partidas tienes que generar cuatro mazos. Cuatro mazos de encuentros. Los encuentros grises, los verdes, los morados y los azules. Depende del escenario. Te pedirá que cojas encuentros marcados con uno, marcados con dos. Esto de aquí son dos. Y bueno, y con más. También si ese tutorial te dice que pongas aquí una carta primera que pone tu primer desafío. Pues no, lo vamos a dejar aparte, vamos a jugar solo con... Para que veáis un poquito diferente a lo que es el tutorial básico. Vamos a dejarlo un poquito apartado. Ya tenemos al personaje preparado. Con su tope de vida, su mazo de combate, su mazo de diplomacia. Y ahora nos vamos al escenario. Aquí tenemos lo que es un escenario de Tender, que ya está formado por cartas. Vamos a quitar un momento esto. Donde vamos a colocar, en el primer escenario nos pide que coloquemos la 101. Y tenemos que colocar cartas que estén adyacentes a esa. Aquí te dicen que va la 102, la 103, la 104 y la 105. Aquí las cartas nos indican varias cosas. Por ejemplo, este es el nombre. Y en esta localización se puede soñar. Es un asentamiento de los buenos. Y hay un menir. El menir es esto. Que aquí tiene un contador. No sé si lo veréis bien. Que tiene unos números. Ese es el número de turnos que tiene hasta que se apague. Nos han dicho que en el tutorial es a 6. Lo dejamos aquí. Aparte, cada carta tendrá aquí, que si gastamos, en este caso es 1 de energía, podemos ayudar a los vecinos. Y eso nos da un punto de reputación. Hay otras cartas que tendrán otra cosa. Aquí gastando 4 de energía, puedes hacer prácticas de combate. Y aquí si gastas toda de energía, pues raid colectas. Pero bueno, nos dicen que comenzamos aquí. Ahora vamos a comenzar nuestra partida. Un mini tutorial. Un poco de esto. Y vamos a traer aquí el tablero del personaje. Y vamos a encuadrar un poco. Bueno, ya lo tenemos todo preparado para comenzar la partida tutorial de 33. Tutorial que es un poco más alternativo de lo normal. Bueno, tenemos diferentes acciones. Aquí nos ha sido muy bueno que nos hayan dado unas tarjetitas muy chulas. Con el resumen de las acciones que podemos hacer. Podemos explorar gastando 1 de energía. Eso le damos la vuelta. Y leemos en el libro. Este tochaco de libro que tiene un montón de entradas. Vamos a poner al principio este libraco. Este que trae un montón de campaña. Y en este caso vamos a jugar lo que es el tutorial de exploración básico. Porque gastando 1 podemos leer la entrada de la exploración de lo que pasa aquí. Con 1 viajaremos. Podemos viajar lanzando una tecnología de un puesto hacia otro. La acción de localización. Pues lo que os he dicho antes. Gastando lo que pongo aquí. Haremos eso. Inspeccionar un menit. Esto vale 0. Y esto. No se se me ha caído. Inspeccionar el menit. En las localizaciones donde hay un menit le podemos dar la vuelta a la carta. Y aquí nos dirá lo que vale activarlo. Y eso ya lo veremos a lo largo de la partida. ¿Qué más? Acción de personaje, secreto, objeto. Bueno, como os he dicho. Este tiene 2 de energía. Hace 1 y habrán otras opciones. Habrán otros secretos, otros objetos que nos permitan gastar la energía. Y podemos pasar. Gastando 0. Que eso es el final del día. Y como transcurren aquí las rondas. Cada día es una ronda de juego. Que se incorpora con tantas acciones como podamos hacer. Dependiendo de la energía que tengamos. Bueno, como os han dicho. Aquí en el tutorial. Lo primero que tenemos que hacer. Nos dan esta misión. Que es hablar con el herrero. Que habla con el herrero de Kwanach. Que es Eh. Que se llama pues Eh E' E' Es Fir. Pues bueno. Vamos a gastar 1 de energía. Para ir a la localización 101. Y hacer una acción de ese sitio. Cogemos el libro. Y leemos la localización 101. Bueno todo esto es parte de. Como funciona. Y entonces elegimos la opción. O hablas con tu maestro, solo si no tienes ninguna parte del estado en cargo sorprendente, no la tenemos, vea el versículo 1. Cumple tu misión, requiere la parte 2 del estado en cargo sorprendente, no tenemos ni la 1 ni la 2, o sea, nos va a tocar leer el versículo 1. Erfir se ha levantado más temprano de lo habitual. Ves que esconde un gran paquete detrás de una cortina y te mira con amplia sonrisa. Estás aquí, muchacho. Bien. Espero que estés listo para estirar un poco las piernas. He oído que ha caído una estrella del cielo cerca de Alvura. Y un curtidor de la zona la ha recogido. Es un lingote sólido, tan grande como tu cabeza. No me gustaría que se la llevara otro. Tú dices que asientes, las estrellas fugaces son un mal presagio para la mayoría de la gente. Pero siempre, pero siempre pues se entusiasman a los herederos y almero. Al fin y al cabo, la legendaria espada de Excalibur se forjó a partir de uno de los fríos fragmentos llegados de los lejanos cielos. Te vas caminando por los campos que llevan al bosque cubierto de niebla por algo de comida. Tu fiel martillo. Bueno, en este caso, como la introducción nos dice que juguemos con veor. Como no llegamos a veor, pues bueno. Un monedero con algo de plata que te dio Efi. Antes de entrar bajo la sombra de los árboles, esta es un último vistazo a una antigua estatua que se eleva por encima de las casas. ¿Cuánto tiempo podría estar desgastada cosa? Seguir protegiendo Kwanach. Entonces, obtienes la parte 1 del estado de encargo sorprendente. Obtienes 1 de riqueza. Y que sigue aquí. La exploración finaliza. Bien. Nos da 1 de riqueza. Y nos dice que hemos adquirido 1 estado. Bueno, esto de los estados, detrás de la hoja de campaña o podemos tener una hoja al lado, nos dicen todos los estados que hay. Entonces, en este caso, aquí, como es el tutorial, dice que marques el estado 1. Le hacemos una rayita o cogemos una hojita y le decimos, eh, el estado 1 de encargo sorprendente lo tenemos hecho. Bueno, pues ahora hay que seguir con la aventura. Y vamos a comenzar a explorar. Bueno, ¿cómo exploramos? Pues lo he dicho, gastamos 1 de energía. Y nos vamos aquí. Cuando estamos aquí, podemos activar... Es decir, nuestros horizontes se amplían y podemos ver lo que hay en este lado y en este lado. Siempre que el menir esté activo, entonces se puede ver todo lo que hay en un radio a la redonda de una carta del menir. Bueno, hemos llegado aquí, podemos ver la 106 y la 107. Como la carta de 106 es el túmulo de los primeros moradores. Vemos que se puede soñar y que tiene un menir. Gastando 2 de energía, pues buscamos un tesoro. Obtenemos una de terror, una de riqueza y lanza un dado. Y también tenemos la ciudad de Albura, que es un asentimiento enemigo y también tiene otro menir. Cuando llegas aquí, roba un encuentro azul para entrar en esta localización. O pues comerciar con los habitantes. Paga uno de comida y obtén uno de riqueza. Vale, hemos entrado en la 102. En la arboleda del cazador. Aquí se puede soñar. Es lo único que se puede. Podemos, con 2 de energía, recolectar comida. Obtienen 2 de comida y roba un encuentro verde. Vamos a hacer esa parte. Vamos a gastar 2 de energía y vamos a robar... Obtenemos 2 de comida. La comida es súper importante en este juego, y vamos a ver por qué. Y vamos a robar un encuentro verde. Entonces, vamos a cambiar un poco el plano. Y nos vamos a ir para que podamos ver cómo funcionan los encuentros verdes. Pues bien, ya estamos aquí. Este es el mazo de encuentro y nos pide que robemos un encuentro verde. Vamos al primero. Nos dice que es una liebre de los claros. Tiene un valor de desafío de 3. O vamos a llamarle así. Aunque pueden alcanzar el tamaño de una oveja, suelen ser muy esquivas. Tiene el rasgo de oportunista. Tenemos aquí una guía, también, que nos dice que los oportunistas solo podemos jugar 2 cartas. Si un personaje no juega menos 2 cartas de combate en el paso 2, aplica el ataque de oportunidad. El ataque de oportunidad de esto es que huye. O sea, si no conseguimos derrotar en este turno, se nos va a escapar. Bueno, ahora comienza nuestro turno de combate. Como es un deck building, pues vamos a robar las 3 primeras cartas. Y aquí tenemos que conseguir combinar las cartas que nos den aquí con lo que tenemos. Ahora mismo, pues... No podemos hacer mucha cosa, la verdad. La primera carta que juguemos va a ser siempre gratis. O sea, lo de este iconito no nos... Bueno, que nos ha salido una difícil, ¿eh? Bueno, vamos a jugar esta aquí. Como veis... Esto no nos combina nada. Es un valor desafío 3. Mira, lo vamos a poder hacer. Hemos jugado un ataque cauteloso. Esto es que mientras este trozo de la carta esté activo, cuando pase lo del enemigo si nos atacase, no salía esto. Pero vamos a jugar esta carta. Esta carta es especial. Bueno, especial no en el sentido, sino que... ¿Veis este icono de...? Este icono de esto significa que podemos jugar otra carta extra, siempre que consigamos combinarla con uno de los iconos que tengamos aquí. En este caso hemos combinado con el jabalí, que es audacia. Como tenemos un punto de audacia, podemos activar esto. Esto nos permite jugar una carta extra, que ha sido esta. Cuando damos un punto en agresividad, esto nos da dos puntos de victoria. Y aquí abajo, hemos combinado el por dos, dos cubos. Esto nos da cuatro cubos de victoria. Como vemos aquí en lo... Me falta la carta de... El resumen del combate. Pero bueno, hay un paso antes de... Si has alcanzado el valor de victoria, pues ya nos sigue. Entonces obtienes el botín. Y son dos de comida. Pues igual, hemos conseguido... Capturar... Capturar a la liebre. Estas cartas vuelven al mazo de combate. Y se vuelve a barajar. Hemos conseguido... Derrotar a la liebre. Entonces la carta de la liebre se va abajo del mazo. Y ya está. Y hemos conseguido... En el caso de que no hubiésemos conseguido hacer lo que nos pide... Dependiendo de la cantidad de cubos que tengamos... Pues... Si no tenemos ningún cubo, nos hará perder una carta de la línea que tenemos. Tenemos unos dos cubos y nos hará perder uno de energía. Eso es que estamos detrás de la liebre. La estamos intentando operarse aquí. Y aquí dice que es oportunista. Si no conseguimos derrotarla, tiene su ataque de oportunidad que va a ser que huye. Pero bueno, la hemos conseguido cazar y eso nos ha dado dos de comida. Volvamos al tablero del jugador. A ver qué más podemos hacer. Nos queda uno de energía para estar agotado. No nos conviene estar agotado. Porque si nos quedamos agotados... Cuando comamos comida no vamos a recuperar hasta el tope. Sino que vamos a recuperar solamente cuatro puntos. Entonces si nos quedamos aquí, recuperamos cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. No llegaríamos a seis. Si estuviéramos aquí, recuperamos también cuatro. Con lo que nos quedaríamos a dos puntos menos. O sea, no vamos a hacer nada. Vamos a hacer la acción de pasar. Y eso nos implica que estamos en un sitio con sueño. O sea, vamos a soñar. Y vamos a soñar en la... En la arboleda del cazador. Es la parte de sueño. De aquí. En tu sueño vuelves al oscuro barranco. En la más profunda de la arboleda. Como otros tantos, buscas a una niña que desapareció de... De... Que desapareció por ser que en qua anache. Sin embargo, encuentras lo que parecen ser unas serpientes negras enredadas arrastrándose por la piedra cubierta de musgo. La masa se levanta sobre innumerables patas negras y se precipita hacia ti. Por un instante ves la... Ves la... Ves la... Ves la verdad. Lo que se acerca es un corazón mal formado, gigante y palpírate con incontables venas y arterias ennevecidas. Abre su boca circular, llena de dientes como los de una laamprea. La amprea. Uf, madre mía. Vaya sueño. Al momento está encima de ti, desgarrándote y tratando desesperadamente de entrar en tu pecho. Lo apartas de la... Lo apartas de ti con todas tus fuerzas. Lo tiras al suelo, lo mantienes quieto con tu bota y lo aplastas de un golpe con tu martillo. Te despiertas solo en el bosque temblando. La herida vuelve a arder. Le preguntaste a la sacerdotisa o a la herbolaria del pueblo. Probaste mucho de merdemedios y malolíntez... Malolíntez me. Ahí no me va a salir. Malolíntez me. 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 Malolíntez me. Mezclase. Pero aún así la herida se está volviendo negra. Intentas dormirte pero tu mente se concentra en el destino que te espera. En sí algo como lo que te mató saldrá de tu pecho una vez muera. Pierdes uno de energía y obtienes uno... Espérate, aquí no he hecho bien lo de las acciones. Porque al final del día... O sea, ya hemos pasado. Hemos hecho el final del día. Primero descansa. Comemos uno de comida. Te restauras un punto de vida y te quitas un punto de terror. Si no tienes comida suficiente te vas a reducir tu energía a cero. Recupera tu desto al máximo. Si estás agotado, modifica tus mazos. Y comienza el siguiente día. No, aquí está el sueño. Si la educación tiene sueño, le sueño. Ahora sí. Ahora hemos pasado una mala noche y perdemos uno de energía. Y obtenemos uno de perdón. El sueño que hemos tenido ha sido muy, muy malo. Y con esto empezamos el siguiente día. ¿Qué pasa con el siguiente día cuando empezamos el siguiente día? Pues retira los menines inactivos. Este no está inactivo. Reduce el tiempo. Ya no tenemos seis turnos. Tenemos cinco turnos para cumplir esta misión. Nueve los guardenes. No tenemos guardenes. Y elige las cartas de secreto activo. Bueno, volvemos al comienzo del día. Retira los menines inactivos. Reduce los diales de tiempo. Ya no tenemos seis turnos. Ahora tenemos cinco turnos para completar esta misión. Yo voy a ver la siguiente carta de evento. En este caso, como no hay eventos. No, a lo mejor el evento lo tengo aquí marcado. Y comienza el segundo día. Cansado y dolorido comienzas la última etapa de tu viaje. O sea, esto vendría a ser la carta de evento. Si tenemos un mazo con un montón de cartas, pues revelaríamos otra. Cansado y dolorido comienzas la última etapa de tu viaje. Bueno, hemos... Este no está más tonto aquí. Hemos descubierto la ciudad de Albura. Bueno, que nos ha dicho nuestro de esto que estaba aquí. Estaba en esta ciudad. O sea, teníamos que entrar aquí. Bueno, pues gastamos uno de nosquilla y vamos a entrar a Albura. Vamos a entrar aquí y tenemos un encuentro azul. Entonces, como vamos a tener un encuentro azul, vamos a cambiar aquí. Vamos a tener nuestra zona de encuentros. Y vamos a grabar un encuentro azul. Que nos encontramos con un toque de queda. Esta es una de Diplomacia. Si veis, la barrita está de aquí al lado. Esto es el track D de Diplomacia. Comenzamos aquí en el gris. Es cierto, siempre empezamos en el gris. Y se trata como en el combate. Es lo mismo. Le damos nuestras tres cartas. Que en el tutorial os dice, no, tenéis que verlo. Nos sacará esta, esta y esta para que se vea todo claro. Pero bueno, aquí vamos a hacer un poquito... ¿Y qué tenemos que conseguir? Tenemos que conseguir que nuestra afinidad suba hasta aquí. Hasta este verde. Y en el contrario, si baja, pues lo pasamos mal. Bueno, pues esto nos hemos dicho. Es un toque de queda. Debido a algún terrible delito, los guardias locales dicen que, eh, aquí no se va a pasar. O sea, tenemos que conseguir dialogar con ellos. ¿Aquí cómo se consigue? Pues si conseguimos conectar con nuestras habilidades este simbolito. Este simbolito de que el Treskel, es lo que se llama. Pues, tantos puntos que tengamos, tanto en cautela como en empatía, nos permitirán subir uno más de aquí. O sea, vamos a tener que con... Tanto por cautela como por empatía, me va a subir uno. Y otro. Tengo entendido que es así. Y ahora... Voy a jugar esta otra carta. La puedo jugar porque me permite... Como he conectado la cautela que tengo en uno, la he conectado con esta, me permite jugar esta carta. De gratis. Y aquí, aunque no me conecte esto, ni me conecte la magia, me conecta esto. Esto me permite subir dos más. Uno, y ya lo hemos superado. O sea, hemos conseguido, mediante tener un ojo para el detalle y unas promesas falsas, hemos conseguido superar a esto. Entonces, como recompensa, obtenemos uno de energía. Si fracasamos, pues nada, pues perdemos, 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 perdemos energía. Hemos conseguido pasar este encuentro. Volvemos aquí, barajamos el mazo. Esto se va, y esto se va al final del mazo. Pues ya está, hemos conseguido hablar con los guardias y nos han dejado pasar a la ciudad sin ningún problema. Vale, tenemos energía suficiente, ¿no? Aún nos queda energía. ¿Qué nos permite aquí? Podemos comerciar con los habitantes. Mira, como nos queda bastante energía. Vamos a comerciar con los habitantes. Gastamos energía, pagamos uno de comida que tenemos de sobra. Esto nos va a dar uno de riqueza. Ahora vamos a explorar. Gastamos energía y vamos a explorar la ubicación 107. Es fe albura. El agujero está aquí. Como siempre, haga abierto en el corazón de Alburo. El gelis lica el blanco que le dio al pueblo su nuevo nombre parece surgir de él. Cubre las paredes de los establos cercanos con un denso manto. Solo al acercarse a él puede verse que en realidad son pequeños y brillantes cristales. Como la sal de los postes de madera de un muelle. Al inspeccionarlo, las personas te miran con recelo. Te cojas de hombros para mostrarles que no te interesan sus secretos. Ve al versículo 7. Entre Kuanach y Albura no hay afinidad a alguna. No deberías quedarte aquí por mucho tiempo. Ahora nos da dos opciones a elegir. O podemos visitar al cultivo del pueblo o preguntar a los aldeanos acerca de su venir. Aquí recordemos que hay un venir aquí, pero tenemos que activarlo. Si nos lo piden en esta misión, que en esta misión ya hemos dicho que era conseguir... Pues mira, vamos a visitar al cultivo del pueblo por lo que pueda... Tus preguntas no suscitan bondad. Así que en vez de confiar en ellos te acercas a mirar el Menirwa, Ardian. Se me parece al de tu ciudad. Pero algo no va bien. La sensación que tiene cerca del monumento de Kuanach de que el mundo está de repente más nítido desaparece. Parece que los rumores eran ciertos. El Menirwa, Albura, es ahora solo un pedazo de piel. Obtienes uno de terror. Vamos, que visitar eso... Nos ha causado... No nos ha gustado mucho. Y obtienes uno de experiencia. Y ve al versículo 7 y elige otra opción. Volvemos aquí y ya sí. Le presentamos a los aldeanos acerca de su venir. Pregunta sobre el curtidor que Erfir... Que... A ver, si ya hemos visitado a la curtida. Pregunta sobre el curtidor que querías que Erfir... Que tengo que ver, lo que parece atraer algunas miradas extrañas. Finalmente alguien te dice que el hombre se mudó hace meses. Furioso y confundido llegas a su casa. Pero ves que el edificio está abandonado y cubierto de telarañas. ¿Qué está pasando? ¿Acaso es una broma, Fuer? Obtienes la parte 2 del estado encargo sorprendente. Márcalas en la sección del tutorial. ¿Os acordáis? Habíamos marcado aquí la 1. Ahora nos dice que marquemos la número 2. O sea, ya tenemos el encargo sorprendente. Lo tenemos comprado con la 2. ¿Qué más nos dice? No, a ver, aquí, en algún... Obtén 1 de terror más. La exploración finaliza un punto. Pues estamos a 3 de terror, ¿eh? Aquí hay algo que nos está causando mucho miedo y no nos gusta ni nada. Como ya hemos completado el encargo, si nos acordamos, aquí en Qanad, para cumplir la misión requiere la parte del estado encargo sorprendente 2. Como ya la tenemos, nos podemos volver a la ciudad. Pero aún nos queda tiempo y vamos a enseñaros un par de cositas más. Como esta conecta con esta, vamos a gastar 1 de energía. Y vamos ahí, aquí, al contra de calcinado. Aquí dice, roba un encuentro gris al entrar en esta localización una vez al día. Pues bueno, vamos a nuestra zona de encuentros. Bueno, ya estamos aquí en nuestra zona de encuentros y ahora nos dice que robemos un encuentro gris. ¿Qué nos encontramos? Con un mercader ambulante. Oye, no nos ha ido de todo mal, ¿eh? Sus solanios guardaespaldas vigilan cada uno de tus movimientos. Ordova, 3 objetos al azar. ¡Oh! Que podemos conseguir algo, ¿eh? Nos vamos al mazo de objetos. El mazo de objetos es todo este... Tochaco aquí de objetos. Lo vamos a mezclar bien. Creo que nos dice que robemos 3 objetos al azar. Puedes comprar cualquier objeto fabricable de esta pila de por 1 de riqueza. O cualquier otro objeto por 2 de riqueza. Bueno, pues nos hemos encontrado con un mercader en el viaje. 1, 2 y 3. Pues no hay ninguno que sea... Ninguno objeto que sea fabricable. ¿Y cómo sabemos los que son fabricables? Pues mira, porque aquí sale con una decermina. Vamos a hacer la 1. Vamos a cambiar este por este. Y aquí tenemos una jabalina. Voltea esta carta en combate para lanzar un dial. Un dial, pues es esto que tiene aquí, que tanto marca una casilla, más los turnos que te quedan, como otro. Dice que podemos comprar un objeto fabricable. Ah, pues eso sí. Podemos por 1 de riqueza. Vamos a pagar 1 de riqueza y nos vamos a llevar la jabalina. Si nos sale el grial, obtendremos 3 cubos de estos de combate. Y si nos sale la cadávera, pues descartaremos la carta. Pues nos la vamos a quedar. Y ahora podemos pagar 2 por cualquier otro objeto. Tenemos una hacha nórdica. Cada vez que una carta de combate te dé 3 dados o más, obtén uno más. Esta es buena. Y el báculo de arcano obtén un cubo cada vez que conectes una clave mágica en combate. Bueno, pero ahora mismo para el tutorial no nos va a servir. Las devolvemos. Y este se va al fondo de los encuentros. Bueno, nos hemos quedado con 1 de energía. O sea, vamos a volver. Estamos aquí. Nos quedan 2 de energía. No nos vamos a cansar más si vamos a pasar. O sea, nos vamos a ir al final del día. Vamos a descansar. Quitamos 1 de comida. Vida estamos a tope, pero nos quitamos 1 de miedo. Recuperamos la energía al máximo. Como no está mal en la zona roja, pues la podemos recuperar hasta el número 6. Mejora un personaje gastando de experiencia. Tenemos 1 de experiencia, pero eso no nos va a servir nada. Si tuviésemos 2 de experiencia, podríamos comprar de las cartas avanzadas, de las reservas que tenemos aquí, gastando 2 de experiencia, cogeríamos 3 cartas y nos quedaríamos con 1. Pagando, pues, esos 2. Y se irían, nuevamente, a ganar nuestro mazo. O podríamos aumentar las habilidades aquí. ¿Cómo se aumentan las habilidades? Pues, tenemos una tabla. Y esto se combina esto con esto. Es decir, si aquí tenemos un cubo y aquí nada, poner un segundo cubo en todo este track, nos valdrá 2 puntos, creo que era. Poner aquí, como ya hay 2 cubos, poner el otro tercero serán 4 puntos. Poner un cuarto cubo, ya son 6. No, no. Sí, poner el cuarto cubo son 8 puntos. Y poner el quinto cubo, que no hay un quinto cubo, sino que activa una habilidad, que la pondremos aquí. Tengo las habilidades, encontré una habilidad por aquí. Bueno, no me salen, no están muy pegadas. Bueno, pues, pasamos. No hay carta de evento, porque según el tutorial nos dice, cuando hayas acabado aquí, vuelve. Pero, ¿sabes qué? Me gustaría probar la lanza. La lanza está nueva, me gustaría probarla con algo nuevo. Vamos a gastar 1, 2 de energía para movernos aquí. No, vamos a ir por aquí, porque si vamos por aquí nos va a dar uno. Vamos a gastar otros 2 de energía. Vamos a obtener 2 de comida. Vamos a tener un encuentro verde. Quiero probar esa lanza. ¿Y qué nos ha salido? Hemos visto el combate, pues lo vamos a hacer aquí, más cerquita. Nos salen unos perros asilvestrados. Tienen un valor de combate de 5. O sea, tenemos que conseguir 5 cubos. Vale, pues... Cogemos nuestro mazo de combate. Recordamos que vamos a activar estos si podemos. Este va a ser nuestro objeto activo. Vamos a... Ya vamos con esta jabalina. Cogemos 3 cartas. Nos piden 5, ¿no? Pues no creo que ni voy a usar la lanza. Mira, conectamos esto con esto. Con agresividad tenemos un cubo. Esto nos va a permitir coger 2 cubos. Y este también me conecta. Ya tenemos un cubo más. Tenemos 3 de los 5. Lo malo que esto... Ah, este es el golpe final. Y aquí, como veis, no hay nada más. Esta es buena, pero no me nos permite hacer nada. Pues vamos a tener que usar la jabalina. ¿Y cómo se usa la jabalina? Pues... Como le dicen. Voltea esta carta... Para lanzar un dial. Pues un dial. Si nos sale el grial, añadiremos 3. Si nos sale la calavera, la vamos a descartar. Pues el grial. Esto nos da... 3 cubos más. Con esto conseguimos 6 cubos, que son más de los 6 que nos pide. De los 5 que nos pedía. Por lo tanto, obtenemos 1. Obtenemos la recompensa, que es 1 de comida. Y nos hemos liquidado a estos perditos, que se van al mazo, al final del mazo. Nuestra carta con el golpe final con la jabalina, oye, nos ha ido genial. Nos ha ido genial. Pues bueno. ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer? No me la voy a jugar más. Espérate, no hemos bajado aquí el dial. No hemos bajado, que hasta ahora está en 4. Vamos a viajar. Nos vamos a agotar. Vamos a viajar aquí. Ya estamos en el 101. Volvemos a leer. Cumple con tu misión. Requiere la parte 2. Vale, ya la tenemos. Pues ve al versículo 2. Entras en Quanach exauto y dolorido. Bueno, dolorido tampoco, porque no nos han hecho ningún daño. Pero incluso así, te das cuenta de que ha ocurrido algo en tu ausencia. Muchos ciudadanos de miradas tristes deambulan por las calles o discuten en pequeños grupos. Asustados, miras el menir, pero parece estar bien, rodeado de cintas que se mueven por el viento. No hay rareza en Quanach. Entonces, ¿qué ha sacado a toda esta gente de sus casas? Cuando te acercas a la fragua, casi tropiezas con el chico, que te suele entregar los mensajes. Se han ido, te dice el chico. Se fueron al amanecer. Erfir quiere que te cargues de su taller. Pues entras en el edificio, pero está vacío, excepto por una nota en la mesa de trabajo. Fijar al sitio con un pesado lingote de hierro estelar. Intentas leer el pergamino tres veces, pero los ojos te lloran de impotencia. Dice que Fir dejó Quanach sin ti. Marchándose junto a Lor y Vain, Fael, Aubert y Niente. Se dirigen a Nueva Camelot, donde esperan encontrar a Galluda para tu pueblo. Pensaron que eras más débil para este viaje. No eras lo bastante bueno. A medida que una silenciosa rabia crece dentro de ti, el cansazo y el dolor desaparecen. Dejas la fragua y miras hacia el este. En algún lugar, tras las ondulantes neblinas, tras las ondulantes neblinas, las nubes de lodeza y los peligrosos senderos, los campeones de Quanach continúan su viaje. Estás seguro de que nos encontrarás. Cada miembro del equipo obtiene uno de terror. Oiga, antes no hemos descansado. Hemos comido y no nos hemos quemado. Ya está. Enhorabuena, es terminado el escenario del tutorial. En cuanto te consta la misiva de Fir en la caja del juego. Que te preparará para el primer capítulo de la campaña de la caída de Avalon. Bueno, la misiva la tenemos ahí, no la vamos a leer. No queremos destriparos mucho de la historia de los personajes. Y bueno, pues esto ha sido un pequeño mini tutorial con lo que se puede hacer. Ya habéis visto, por lo menos los combates han sido diferentes con los que te trae el tutorial. Para que veáis más o menos cómo funcionan. Hemos hecho dos encuentros. No está mal. Uno de diplomacia que le hemos suplizado. Hemos conseguido un objeto de un mercader. Para que veáis que se pueden conseguir diferentes cosas. Aquí os explico un poquito. Los encuentros verdes casi siempre suelen ser de naturaleza. O sea, cosas de cazar animales, te encuentras con mercaderes. O sea, cosas que te encuentras por los caminos. Los encuentros verdes suelen ser de ciudad. Los encuentros púrpuras suelen ser de cosas relacionadas con la magia y con el misterio. Y los grises, pues no me acuerdo bien lo que eran. Podemos ver aquí algunos. Otros mercaderes, bandas forajidas. Bueno, así suelen ser cosas de encuentros con humanos. Ya está, pues... Esperemos que os lo hayáis pasado bien. Que hayáis disfrutado. Que hayáis entendido la mayoría de mecánicas. No sé si yo he cometido fallos. Supongo que sí. Porque a estos juegos nuevos casi siempre suele fallar algo. Y bueno, pues yo creo que tenemos un gran juego. Con mucha narratividad. Como habéis podido ver. Que hay un... Es decir, hay caminos aquí en el libro. Pues hay un montón. Nosotros hemos jugado ya, pues el capítulo 1. Lo hemos jugado dos veces. Porque una la hicimos mal. Y la otra la hemos jugado también la hicimos mal. Porque lo de combinar las cartas no lo sabíamos hacer bien. La primera vez lo jugamos con las cartas ya mejoradas. Es decir, cogimos las 15 con el nombre del personaje. Y aquello fue un... Aquello fue un paseo. Y ahora pues nada, pues... La siguiente pues se nos acabó en el tiempo. No conseguimos llegar a cabo a la misión. Ya se notaba la dureza. Bueno, espero que lo hayáis pasado bien. Un saludo generacional.